Lo que tiene que pasar pasará y un día ya no estamos. Imposible no conmoverse con la película Pinocho de Guillermo del Toro. Bienvenidos a la LEP y comenzamos. La película Pinocho de Guillermo del Toro, realizada en stop motion, tiene una gran belleza estética y sin duda una gran música. La película acompañada de pequeñas frases y grandes imágenes nos llena de mensajes profundos. Hace imposible no conmovernos. En esta película, Guillermo del Toro nos muestra una propuesta diferente, la cual nos hace ver la historia desde otra perspectiva. Ya no es el muñeco tierno que nos decía pórtate bien o hazle caso a tus papás, que claramente también lo dice en esta película, pero también ve enfocada a algo más profundo, a sentimientos más profundos, frases más profundas y acciones más profundas, como hacernos preguntas del porqué de la guerra, la muerte o el dejar de ver a tus seres queridos. De esta manera la película nos conmueve al máximo. Otro gran acierto de la película es colocar a Pinocho en una guerra mundial. Este cuento italiano acompañado de imágenes italianas e historia italiana nos lleva a una gran reflexión. También añadir al Duce fue un gran acierto. Creo que Benito Mussolini, para la historia italiana, tal vez para la historia oscura, tiene gran importancia sin duda. Hacer partícipe al Duce en un Pinocho nos muestra gran parte de la cultura italiana. En esta película llena de grandes canciones, Guillermo del Toro se estrena como compositor con la canción Chao Papá. Grandes canciones acompañadas de grandes imágenes, como lo comentamos al inicio. En esta película vemos otra fraceta del maestro Guillermo del Toro. Y esto nos lleva a la música, sin duda excepcional, que va acorde con la imagen. Guillermo del Toro y Alexander Desplat nos llevan por un viaje a través de la música e imágenes de la mano hasta llegar a tocar nuestras fibras más sensibles. La música hace que cada momento de la película sea más emotivo y nos lleve a conmovernos casi hasta el punto de las lágrimas. Pequeño niño de madera, que despiertes con el sol, sé su hijo y llena sus días de luz. Imposible no conmovernos en cualquier situación personal que estemos, pero sobre todo si somos padres. Por esto la película nos llena de grandes momentos emotivos y profundos. Así como de enseñanzas del amor entre los padres e hijos y la gran importancia que puede llegar a tener la amistad. Pues bien, en esta película de animación podemos darnos cuenta que todo es una gran conjunción, que da como resultado una obra maestra. Es una película llena de matices, de gran belleza estética, hermosa música, de grandes canciones y de excelente dirección. Sin duda, para el Alep, esta película se llenará de premios internacionales y sin temor a decirlo, será la mejor película de animación y ganará el premio de la Academia en este rubro. Sin ninguna duda, para el Alep, esta es la mejor película de animación que se hizo en el año. Y ojalá podamos ver la obra de Guillermo del Toro todos. Saludos y muchas gracias.